Este día va a venir y llegar, me interesa mucho que me gusta, si lo que me gusta tengo con toda seguridad. Y tú que encontrías por el mundo, lleno de mí, lleno de sensación, sé que te quiero más. Cuando me gustas, te has que viento mucho tiempo atrás. Cuando me gustas, te has que viento mucho tiempo atrás. Cuando me gustas, te has que viento mucho tiempo atrás. Y tú que encontrías por el mundo, lleno de sensación, sé que te has que viento mucho tiempo atrás. Cuando me gustas, te has que viento mucho tiempo atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!